Una valoración es evidente que el resultado para el Partido Socialista no es un buen resultado, es un resultado que desde luego está muy lejos de las expectativas y yo creo que también de lo que sería deseable. Y bueno, hoy ha habido lugar una ejecutiva federal que me imagino que habrá hecho la valoración correspondiente, yo no he podido asistir, porque estaba hoy reunido con la consellera, y habrá que hacer una reflexión, yo creo que de fondo y profunda, porque bueno, ya he leído yo alguna cosa, ya hay quien pretende vincular esto con la amnistía, por ejemplo, y como uno ve el sector que defiende eso, pues ya sabe por dónde no está el problema, porque entre otras cosas, si el problema hubiera sido la amnistía, pues los votos no se hubieran ido a un partido que también la defiende, como es el Venegás, evidente que ese no es el problema, el problema es más de fondo y probablemente es un problema que tiene que analizar el Partido Socialista desde un punto de vista de su implantación territorial, es ahí donde tenemos que hacer la reflexión más de fondo.